Tiburón, esta noche se llevaron un empate. ¿Cómo te sientes después de este empate? Yo no quería empate. Este canijo me lo debe, pero este año no sale vivo. Este año me lo descabecho. Sigue en pie la rebelidad porque ninguno pierde, este, ¿cómo se dice? El retiro. Ninguno de los dos perdemos el retiro y pienso retirarlo ahora sí. Muchas gracias, señor Tiburón. Ráfaga, perdiste la cabellera, pero no pierdes el retiro. Me la robaron. Me la robaron. No sé quién lo trajo a ese señor. No sé ni de dónde venga, no sé quién chingado sea. ¿La rebelidad sigue en pie? No sé. Muchas gracias, Ráfaga. Gracias. 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 Gracias.